FMR 10 de hoy, lunes 19 de julio. Vamos a empezar en 1525. ¿Por qué? Porque un día como hoy, Martín Lutero recibe la excomunión del Papa. Bueno, ¿cómo nace todo esto? Bueno, empieza pues con que iban a ser la Capilla Sictina, iban a ser el Vaticano. Bueno, pues ¿cómo financiamos esto? ¿A alguien se le ocurrió? Con indulgencia. ¿Cómo? Sí, mira, agarra y le dice a la gente, oye, tú quieres pasar menos años en el infierno. Bueno, tú compras esta cosa que te damos en la iglesia y con ella, pues vamos restando años de todos los pecados que estás haciendo. Bueno, pues en el norte de Alemania este señor, pues dijo, esto es una estupidez y una locura, y denuncia esto, pues dentro de su manifiesto del 31 de octubre, con esa tabla que pegó afuera de su iglesia. Y él era agustino, no era jesuita, por cierto, los jesuitas todavía faltaban un poco de años para empezar. Y bueno, esto crea la reforma, la reforma a la iglesia necesaria. Bueno, el Papa estaba feliz que está haciendo su Vaticano, así que pues empieza esa guerra y pues deciden excomulgarlo a él y a varios más que vinieron detrás. Vamos a 1692, porque un día como hay en Salem, cinco mujeres son ejecutadas, acusadas de brujería, que por cierto, no se les quemó, se les ahorcó. Bueno, de ahí saldría una de las novelas más impresionantes y que pues Arthur Miller trató de relatar. Todo lo que fue, pues la persecución macartinista a mediados del siglo XX, pues con las brujas de Salem. Bueno, ahí él hablaba lo que era la censura, hablaba pues entre líneas lo que era el acoso, lo que era pues todo lo que se estaba dando desde el Congreso con este señor, bueno, y el Senado, a través de este señor McCartney, cuyo asistente era Robert Kennedy, pues y todo eso que había, esa persecución anticomunista que toca, bueno, es una expulsión pues radical de personas trabajando en el gobierno, pues en Hollywood hizo desastres realmente, con listas negras para todo, y que pues esto terminaría con una venganza desde el este, sobre todo de los diarios, cuando pues 20 años después las tornas se mueven y es desde la prensa liberal la que empieza una persecución contra la ala conservadora y todo lo que significaba, y es cabezado por Richard Nixon. Vamos a 1831, porque un día como hoy, Tomás Herrera desembarca con 200 hombres armados en Chagres, en tratar de separar el Istmo de Panamá, pues una de los intentonas que tuvimos, Tomás Herrera, bueno, secretario privado de Simón Bolívar, pues intentando derrocar a Juan Aispuroa, pues al final lo que fue el siglo XIX, un constante ires y venires de gente tratando de tomarse el poder a las malas. Bueno, esa estatua tiene una cosa interesante, ese que está ahí no es Tomás Herrera, esa estatua iba hacia Perú, la cosa fue que en medio de la Segunda Guerra Mundial quedó eso en la zona libre, bueno, ahí en el puerto de Colón, nadie supo qué hacer, y don Manolo Castillo dijo, se parece a Tomás Herrera, y ahí lo pusieron, ahí está con su caballo y su pata levantada, pero quién es ese, nadie sabe, bueno, la pata levantada significa que fue herida en batalla, cuando tiene las dos patas que lo mataron en la batalla que está pues tratando de emular. Vamos a 1933, porque un día como hoy en España, Francisco Franco llega a Tetuán, él estaba en las Islas Canarias, lo vuelan, pues los alemanes lo sacan de allí, lo llevan a Tetuán, en Marruecos, ahí pues arma su ejército y a la guerra, pues empieza el desembarco, ahí lo tienen cuando era mayor de la legión, pues empieza la guerra civil española, ¿qué es lo más interesante? La mayor parte del ejército, bueno, las ciudades más importantes de España se quedan leales a la república, Valencia, Barcelona, pues todo el País Vasco, Asturias, toda su riqueza minera y Madrid, pues ¿cuáles son las áreas que se sublevan? Bueno, este desembarco se da en Andalucía, pues Castilla y León, se mantiene pues una parte, gran parte de Murcia y ese área, ahí pues empieza, un día como hoy, pues el avance del ejército franquista, recuerden que de un lado quedaron militares profesionales y del otro lado quedó la riqueza, es decir, un poco desproporcionada los dos bandos y ahí empieza pues tal vez una de las grandes tragedias del siglo XX, la guerra civil española, hay una película llamada Libertaria, porque eso fue una guerra, sobre todo en el bando izquierdo había de todo, anarquista, comunista, socialista, hay un merengue de cosas que al final, pues lo que entendieron los militares, y para eso sirven ellos, para hacer guerra, era que para poder ganar una guerra hay que tener un mar unificado, ¿para eso existen? Y para eso existen, y por eso fue que le fue tan bien a estos desgraciados, pues y sobre todo no dejando, porque Franco tenía algo que tenía claro, no hay que dejar pues enemigos atrás, por eso pues él le lavó el cerebro a sus contrarios, inventando de que existía una quinta columna dentro de Madrid, ahí viene la frase, oye, esta es una quinta columna, bueno, es que Madrid la cedió con cuatro columnas y diciendo que la quinta estaba adentro, con las personas que estaban sirviendo de espías y haciendo chanchullos en contra de la república. Vamos a 1969, porque una noche como la de hoy, entra ya en órbita el Apolo 11, a un paso ya de dar lo que Neil Armstrong llamaba, que por cierto fue un publicista el que se lo escribió, un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad. O sea, Buzz Aldrin, Michael Collins, pues que fue el último que falleció, ya se ponen a bordo alrededor de la luna, bueno, Michael Collins que fue el único que no alunizó, que sería pues en la madrugada del 20 al 21 hora de Panamá. Vamos a 1974, porque volvemos con Franco, es hospitalizado por primera vez, debido a qué, a un trombo que se le afectó por ver el mundial de Alemania, cuando estaba enfermo y tenía que mantener reposo, él se queda con los pies y el trombo ese le terminó, bueno, que fue lo que se lo terminó llevando. Él sucede por primera vez a Juan Carlos I como su sucesor, después tienen que echar para atrás. Por eso fue que el rey, el rey emérito, pues cuando cae Franco a mediados de octubre, un poco más allá de mediados de octubre de 1975, dice, no, no, yo para de nuevo, porque este señor ya cuando se va, se va de todo, yo asumo cuando sea ya para siempre. Y por eso fue tan difícil esa transición, porque por eso fue que trataron de mantener a Franco lo vio lo más vivo posible. Hay una exclusiva que se da en la revista Diario 16, que bueno, está Franco lleno de aparatos y que bueno, mantenerlo con vida como sea en el Palacio del Pardo. Vamos a 1994, porque el 18 de julio se da el atentado en la AMIA, en Argentina. Bueno, un día como hoy, se da el atentado de Alas, ese avión que estalla con 20 personas dentro y que bueno, todavía sigue siendo un gran misterio quién fue y por qué. Bueno, eso fue un par de años, unos años antes allá en Escocia. Pero el atentado de Alas, pues ahí hubo un disparo dentro del avión, hubo realmente una llamada dada desde Zona Libre para activar una bomba dentro de este avión, es decir, tantos cabos sueltos que quedaron en una investigación que bueno, se trató de hacer lo mejor posible, pero siempre desde arriba, igual que el de la AMIA, todavía no se sabe a ciencias ciertas quién fue el que hizo el peor atentado de la historia de la Argentina. Allá fueron 85 personas. ¿Qué ha avanzado esa investigación después de 27 años? Ojalá algún día sepamos. Gracias.